hola buenas aquí cari bienvenidos a gran cross y bienvenidos a un videito de teoría o filtraciones es así una pequeña mezcla básicamente ya tenemos filtrado el personaje el próximo personaje del juego en este caso según parece va a ser tir personaje que a todo esto deberían enseñarnos lo en el directo de esta semana y ahora veremos porque muchos diréis pero en los directos no suelen presentar personajes de colaboración o personajes festival o cosas así bueno hay casos donde nos presentan unidades de ragnarok así que en este caso como nos está diciendo aquí el señor alexis la nueva unidad será tir y por qué digo que lo van a enseñar en directo pues porque actualmente estamos en la última semana del mes última semana que corresponde a las avisos de directo a los directos estos que prepara netmarle a final de cada mes directos que en el mes pasado nos enseñaron al van de hecho el mes pasado no fue la última semana del mes fue la anterior fue la semana del 22 pero debido a que el van dura cinco semanas pues justamente lo han dejado para que la última semana del mes de junio es decir esta semana de ahora nos presenten al a esta unidad en directo no es en la única unidad de ragnarok que nos han enseñado sinceramente nos han enseñado varias fíjate que jord mungandere es un poco castaña como unidad de comunidad para enseñar tal en un directo pero jord mungandere te la enseñaron en su día obviamente para meterte al al ciervo y en este caso la última fue freya freya también nos la mostraron en directo y creo que freir también nos lo enseñaron en directo de hecho el freir se filtró justamente el personaje se filtró antes de que saliese el directo así que este tipo de personajes casualmente llevamos tres personajes que son dioses de la mitología nórdica anunciados seguidos en directo así que tir que es el dios de la guerra será anunciado también en directo básicamente porque es esta semana que quizás no hay directo esta semana bueno pues puede ser pero en principio este personaje nos lo van a anunciar para esta semana en la versión japonesa se anunciará el miércoles y el jueves estará en ya en la versión la versión japonesa para el martes de la semana que viene venir a la versión global así que bueno vamos a darle un vistacito a lo que tenemos de tir primero de todo va a ser un personaje de la característica dios si no es un personaje de la característica dios apaga y vámonos de momento sólo hay tres personajes que son freya freir y ya entonces al fin y al cabo los personajes de la mitología nórdica los están metiendo en esta característica básicamente freya diosa de la belleza freir dios del sol el tir será dios de la guerra de hecho ahora lo veremos si no no me si tiene texto o que pero estos personajes pertenecen a doble categoría deduzco que ya que te metieron en esta categoría la última vez que no fue ni siquiera con freya fue al meterte en principio creo que fue cuando te metieron la reliquia de freya metieron la característica dios espero de momento no tengo ni idea pero espero que estos personajes no tienen nada para la característica vale pero yo espero que en esta característica de dios haya un personaje es decir el tir que afecte a esta característica y si pueden venir este miércoles dos personajes en el mismo banner y que un personaje sea de una puta vez el personaje del dragón la verdad es que yo extremadamente agradecido por cierto el personaje el tir va a ser desconocido no penséis que va a ser humano ni nada no no va a ser desconocido pero si entre la característica no ni diosa debería ser diosa no esta teoría ya llegamos en su momento no debería ser diosa porque diosa es una raza en concreto estos no son no son de la raza de las diosas la raza de las diosas son elisabeth el 200 estos son diosas porque son la característica es tal igual que los demonios tienen características las hadas tienen características estos personajes no cumplen esas por lo tanto no es raza de las diosas debería serlo sí pero estos personajes no son diosas son deidades no de hecho siempre he pensado que esta característica no debería ser llamado dios porque se puede confundir con esta de aquí que sería diosa debería ser esta característica debería ser deidad o divinidad o alguna historia de estas pero para no confundir fuera de esto vale vamos ya a lo que es el tir tenemos un poco de gameplay del tir bueno poco de gameplay no va a ser exactamente igual que este voy a ponerlo en el último capítulo que es un poquito más interesante que está aquí ya más piadosas aquí tenemos un poco del gameplay del tir tiene en principio ultimate vale tiene tiene habilidad y tiene sus habilidades he estado viendo todos los capítulos de estos bueno todos todos los que salir tir y en principio no cambia nada sus habilidades deduzco que van a salir las mismas habilidades que este tir vale pero bueno mira fijaos que pone dios de la guerra así que 100% cento por cento va a estar en la característica de dios vamos a ver si me deja seleccionarlo este tiene en principio ultimate así que bueno todo esto pues vamos a vamos a echarle un vistacillo vale temas del tir por cierto el diseño de este personaje en comparación que parece aquí con cuando el zoom parece súper bueno un diseño decente en red es muy chiquito o sea por algún motivo es muy chiquito yo espero que lo cambien porque es muy chiquito o sea de enemigo aún tira que te va pero si lo tienes en tu equipo es que es más bajito que la mono y es supone que es un en temas de las cinemáticas es un turbo más todonte o sea es un escanor vamos a decirlo bien en fin tir personaje rojo creo que en el resto de las estates también son también es rojo desconocido y pone dios de la guerra así que va a cumplir exactamente las mismas características que freya o que fre temas de sus habilidades pasivas no las voy a analizar porque esto ya siempre va a cambiar pero temas de sus habilidades sí primero de todo tiene llamarada deduzco que va a tener una pasiva que tenga que ver con las llamas y si lo mete con que en el equipo se puede utilizar al freir puede ser bastante buen combo porque el freir te hace inmune las llamas y el ir hace hace daño en función a las llamas y si el miércoles le ponen reliquia freir y el freir pone llamas al enemigo espectacular bueno tiene daño de llamarada vale el daño de llamarada es lo mismo que tiene kio con el s2 que en vez de el kio por cierto es en área este es en single target y es que hace un veinticinco por ciento más de daño por cada llama sobre que tenga el enemigo si se utiliza de esta forma cien por cien va a hacer combo con kioh se va a llevar kioh porque kioh mete a un enemigo le mete cuatro llamas entonces cuando le metas con este ataque a un enemigo que tenga las cuatro llamas le vas a hacer un cien por cien de daño adicional el s2 mete llamas el s2 mete llamas mete una llama durante tres turnos las llamas aumentan el daño en un 10 por ciento y en caso en este caso mete llamas en forma de 1 2 y 3 así que si le lanzas una dorada a un personaje que tenga el kioh que tenga cuatro llamas le mete siete llamas y le pegas con esto se puede reír bastante o sea puede estar bastante interesante lo que este personaje que meta 175 por ciento por con esta simple carta está bastante igual temas de la última es un personaje que mete llamas tiene punto débil lo cual fantástico os adelanto que las animaciones van a ser exactamente igual que esto se van a ser tal cual estás de aquí no creo que las cambien mucho esto es esto no sé cuál es el s1 supongo creo que hay uno que lanzó que hace una rueda no esto es el s1 yo creo está está guapísimo el tema de las animaciones vale esto creo que es el que mete llamas bien este es el s2 la verdad tema de animaciones están bastante bastante chulas bastante bastante chulas vamos a ver esta vez en un por dos y vemos la última te y ya hacemos conclusión la verdad está guapo ello las doradas pues puede ser interesante espero que el diseño se lo cambien porque fijaos que a ver si mete un single target a alguien mira eso mira el single target es igual de alto que roxy o sea es es un dios que vale que puede ser bajito pero es el dios de la guerra supone que fijaos el último juego que ha salido el god of war ragnarok este último tir lo habéis visto tir es más alto que kratos no es un semi medio gigante no de estos mide dos putos metros y medio o sea es una barbaridad este personaje debe ser ya no digo alto como kanor pero coño más alto que roxy seguro bueno vamos a ver el tema de la última te y ya le echamos un unas conclusiones la última te es en área por cierto es punto débil de nadie y tiene la misma animación que que por ejemplo es cadí no eso fijos que el escenario es así de hielo bueno un poco xd el escenario de hielo porque estamos en una cueva no pero pasa lo mismo que con escada y no escada y cuando lanzó el ultimate o incluso jormungandr cuando lanzó el ultimate el escenario cambia a lo que es a lo que es cuando estaba predefinida la última te no 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 cambia el escenario en función a esto lo cual pues bueno en lo que nada más hasta aquí quedaría el vídeo sobre las teorías no creo que cambien nada de sus habilidades yo ya en mente que meta llamas y que tenga una habilidad de llamarada me parece una combinación bastante bastante buena sobre todo si aprovechan este final de mes para enseñarnos la reliquia de freir y que la reliquia haga haga algo como mete dos llamas a todos los enemigos al principio de cada turno y yo literalmente para poder utilizar al tir porque un equipo de llamas el hecho de forzar al enemigo a que o se limpian las llamas o utilizan meláscula verde por algún motivo utiliza el freir la verdad puede ser un meta bastante interesante sobre todo si el freir le mete en reliquia de las llamas y que aumenta estadísticas con las llamas o alguna historia de estas aparte el freir es inmune a las llamas hace que el equipo sea inmune y luego que este tir tenga una pasiva para la para la característica dios eso puede ser un meta bastante interesante porque la freya no se utiliza porque aparte que le ha metido una reliquia que es para el dragón la freya no tiene equipo para utilizarse si no ragnarok con la diane olvido de ese equipo funciona solo en cuatro contra cuatro y porque no le puedes bajar la mitad de la vida no qué queréis que os diga dejadme vuestras opiniones por los comentarios que la verdad estaría bastante bastante interesado en saber si alguien acierta no si alguien acierta con con el set de habilidades pero ya os adelanto que las habilidades por lo menos van a ser las mismas tanto las la ls1 s2 como la ultimate yo creo que será igual quizás la ultimate te lo cambian y en vez de ser punto débil meta llamas también y el s2 en vez de meter llamas sea punto débil no hacen ahí el cambio pero yo creo que va a ser así está bastante bien el tema del set y luego ya veremos temas de estadísticas y temas de futuras reliquias para personajes de ragnarok y a ver si tenemos suerte y nos cambian la de freya nada más hasta aquí el videito espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós o o o o Gracias por ver el video.